¿Por qué no me lo dijiste la primera vez? La historia de tu madre, la historia de tu hermana. No me dijiste nada. Sí lo hice. No, no lo hiciste. Dijiste que era por dinero. ¿Y es así? ¿Qué pensaba? ¿Que quería el dinero para comprarme una casa? ¿O un auto? ¿O para viajar? Solo pedí para cubrir nuestras cuentas. Tanto del abogado de mi mamá como del hospital de mi hermana. Eso es todo lo que necesito. No necesito más. No lo entiendo. Perdón, pero no creo que entienda. Usted no sabe lo que es estar desesperado. Debe vivir tan cómodo allí con su dinero.